Por más que quiero, no te puedo olvidar, porque a mi vida supiste envenenar. Con un cariño que no ha dejado en ti la misma herida que es sangre en mí. Por más que quiero, no te puedo olvidar, porque a mi vida supiste envenenar. Con un cariño que no ha dejado en ti la misma herida que es sangre en mí. Más que te importa un pecho que solloza si ya en el corazón tú lo has herido, porque nunca habrá sentido su congoca. Por eso he de llorar tanta amargura, por eso he de llevar esta condena, porque tengo que ahogar la amarga pena, y esta pasión que hace sangrar mi corazón. Por eso he de llorar tanta amargura, por eso he de llevar esta condena, porque tengo que ahogar mi amarga pena, y esta pasión que hace sangrar mi corazón. ¡Sóóóóóóóóóóóón! ¡Gracias!